Hablando de todo un poco, Don Robert Brown. ¡Oba! ¿Qué es? ¿Cómo estás? Muy bien, la vida es buena. Robert, yo pensé que ibas a venir con falda, con tus faldones. ¿Qué pasó con esa moda? Yo usé falda por uno de ustedes, creo que es tres o cuatro años. Me encantó. Era súper cómodo, tú decías. Pero después me di cuenta que había algo más cómodo, las pijamas. Entonces, ahí están los hilitos y tú sabes, tú sabes. Así que me pasé con pijamas. Y también lo que pasa es que con la falda terminé mi estudio. Lo que pasa es que con la falda, en dos países, México y Panamá, empecé a estudiar la psicología de las personas. ¿Cómo reaccionaban? ¿Cómo actuaban? Si se sentían bien, si se reían, si les daba rabia. A mí me gustaba. Yo sé que no hay nada más cómodo que hablar. Bueno, muchas gracias por eso. Oye, Robert, cuéntame. Yo me reciclo. Cambiamos el nombre. Antes era yo reciclo, ahora es yo me reciclo. Y tienes una nueva feria. Epa, es correcto. Tenemos la feria, inclusive la feria a los cinco años. Celebrando cinco años. ¿Tú te sientes mejor de ese lado o de este lado? ¿De este lado? Sí, ¿segura? Bueno, entonces pasa para acá. La feria a los cinco años. Esta feria, la feria yo me reciclo. Ya esta es la feria número 6565. La estamos celebrando en el edificio de administración del canal de Panamá. Enfrente de las escalinatas del monumento de Goetals está un área de palmeras que se llama Paseo del Prado. Todo ese espacio lo vamos a agarrar para la feria. Es una feria de 141 actividades. Ok. Este domingo de 2 de la tarde a 7 de la noche. Edificio de administración del canal de Panamá. Y te voy a... ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Yo hablo buco. Dale, yo te paro. No te preocupes. Tú me dices. Cuatro componentes. El primer componente es gastronomía. Eso te iba a preguntar. Todas las ferias traen su innovación, traen algo novedoso. ¿Qué tiene de diferente esta feria? Y es un reto mensualmente innovar en cada una. Sí, correcto. Porque son mensuales. Lo bueno, la mente tiene hasta mil. Eso es interesante. Tenemos gastronomía de 22 países. Wow. Algunos países, India, Colombia, de la comunidad Rastafari, Venezuela, del Medio Oriente. O sea, tenemos comida de muchas partes, también de lugares regionales. Por ejemplo, la chorrera, dice ese bollo y chicheme. Oye, el bollo chorrerano, qué rico. De Los Santos, de Darien, de Colón. O sea, comida de regiones y comida de afuera de países. Ok. El segundo componente es la tarima. Entonces, en la tarima tenemos 26 países exponiendo danza, costumbres, música. Entonces, dice, danza rusa, danza de Hawái. Yo no sé si es esa que hacen así. Danza de Polinesia. O sea, muchas cosas mezcladas y fusionadas. Danza palameña, obviamente, también folclórica palameña. Ok, no puede faltar. Roba Morena va a tocar y cerramos la noche, porque ya vamos a cerrar cuando es de noche, con Alfredo y Drogo de Luna llena de tambores. Entonces, vamos a unificar atrás de los tambores todas las culturas. Robert, pero cuéntame, el epicentro de esta actividad, el reciclaje, ¿cómo hace la gente? ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué van a recibir? Pretty Pretty, es el componente del número 3. Ah, ok. Queda exactamente para que la gente te ubique, el mapa está en robomorena.com, pero está ubicada de dónde está el centro de acopio, porque es un auto rápido. Ok. Es exactamente enfrente del monumento de Goetals. Entonces, ahí, que es la escalinata. Ahí, lo que estamos recibiendo es lata plástico, vidrio, cartón, papel, periódico, tetapac, ropa, electrónicos. Lata plástico, vidrio, cartón, papel, periódico, tetapac, ropa, electrónicos. Me lo perdí. Lata plástico, papel, ajá, eso. Ok. Entonces, todo eso es información de robomorena.com. Y el cuarto componente son los 141, son las stands convencionales que siempre están en la feria, que estamos conversando delante. Por ejemplo, hay señores que venden panes artesanales. Las mermeladas, que son muy ricas. Mermeladas artesanales. Eso es con los amigos de Brech, que son aliados principales de la feria. También tenemos tatuajes de hena, caricaturas, donación voluntaria de sangre, adopciones de perros y gatos, yoga de la risa. Son 141 actividades. La 41, la UN, es una gira guiada del Canal de Panamá, contándonos el pasado, presente y futuro de la historia del país, al edificio de administración, entras al edificio de administración y lo vas haciendo fotobokeando, o sea, tomando fotos. Oye, pero está interesante, Robert. Pero entonces, ¿la entrada, como siempre, es gratis? Es gratis. La feria siempre es gratis. Y las actividades, por ejemplo, el tour ese por... El tour es gratis. ¿También? El tour es gratis. Es un agradecimiento de la gente del Canal de Panamá de vuelta a la comunidad poder entrar al edificio de administración, poder ver los murales que están en la cúpula, poder escuchar, saber su historia, etc. Y el 80% de las actividades son gratuitas o tienen algo gratuito para compartir. Porque el punto de la idea de la feria es conexión. Lo que estamos buscando es tejer la sociedad. Oye, me llama la atención que tú siempre vives esto y vienes con entusiasmo y el respeto. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué o para qué? ¿Por qué y para qué? Ok, es que son distintas. Ok, el por qué, lo que pasa es que yo soy virgo, como estamos hablando, y mi mente acá adentro, mi imaginación es el mundo perfecto. Entonces, yo siempre busco como... Yo quiero que el mundo sea tanto como está acá adentro, acá afuera perfecto. El punto Pretty es que, ¿para qué? Es para poder mejorar la vida. Porque yo vivo más rico cuando la gente vive más rico. ¿Ah, sí? Una intención genuina. Claro. Me gusta eso. Es de una belleza. Oye, rapidito, ¿qué pasó con la música? La música, Espectáculo Vida. Tenemos unos talleres que se llama Espectáculo Vida, de eso sale el libro, Espectáculo Vida, que estamos terminando de escribir. Sale la música Espectáculo Vida, que está compuesta, maqueteada, pero va cambiando mientras vamos escribiendo el libro. Así que por ahí viene. Reiteremos entonces la invitación ya para finalizar, en breves segundos. Domingo, este domingo, Edificio Administración Canal de Panamá, 2 a 7, totalmente gratis. Rodamorena.com es la toda la información. Feria, yo me reciclo. El reciclaje, el reciclaje hasta las 5 de la tarde y las ferias hasta las 7. Qué rico para ti. Ahí está. Nos esperamos entonces este domingo. Gracias, Robert, por estar con nosotros. Muchas gracias. Una mañana más aquí en Next Noticias. Vamos a cambiar. Ha, 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 ha.